qué pasa chavales bienvenidos al nuevo vídeo de mi canal en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de doble pedido pedido de graffour y pedido de charcutería mari se llama así la tienda con sorpresa este viene con sorpresica final lo voy a dejar para el segundo voy a abrir este primero la verdad que estaba pelado pena como una rata sólo tenía estos cuatro con esto poco podía hacer y todos estos están vacíos de la conexión para empezar a abrir esto a ver qué trae este es el vídeo de graffour aquí se supone que me tienen que venir acá de colores y aca plata y me tiene que venir también en el cubano al ser post y me molaría que estuviese en el currón de toadigo de navidad no no sé a ver ha ganado unas pegatinas o algo de colores como huele rojo Lola, el diseño está buenísimo, me encanta, magenta, y este es un AK, que ya descubrimos que lo llevaban en el culo algunos, verde roche, un verde militar un poco feo este, un sagra otra cosa, este sí que está guapo, este es el, lo estamos con los del tijón, el verde primavera, este, el violeta, cosa, no sé si será cosa de los AV también, negro, negro, y negro, boquillitas, este, naranja, calabaza, magenta, este combinará bien con este, azul nitrilo azul NGS, turquesa, blanco, el amarillo este, juraría que pedí el paella, paella, mario paella, colores, 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 caprones, para todos esos, de la cara, de poca, y boquillas, boquillas, boquillitas buenas, estos botes, boquillitas buenas, estos son los que vienen, este y este vienen con el plata, con el metal 600, que está realmente bien de precio, pero demás bananitas, para este mono, y ahora vamos con, con la sorpresa final, esto, esto es la sorpresa final, a ver, donde he dejado el culo, creo que van a caer unas cuantas piezas de azules y de rosas, ya creo que me compré plástico, para estirarlo, a ver esto, pues aquí señores y señores, lo que viene, chicos, hoy el artista invitado es, el Crash Silver Blink Tyson, ya tienes un amiguito para jugar, uno de los detalles que había pasado por alto de este bote, es que se llama Blink, porque es, el blin blin del bote, ¿sabes? el diseño está guapísimo, va con tracks, o sea, es que, o sea, antes de usarlo, o sea, me jugaría el pescozo que esto, es de puta madre. La sorpresa final es, este bote de colección, edición limitada, del PETA. Está todo guapo, ¿eh? Esto de Charcuten y Amari, podéis encontrar el pack este, los dos, me parece que me costó ocho pavos, más los gastos de envío por eso. Y nada, pues esta es la munición que me pilla para este mes. Bueno, y aquí tengo la plastiquita, imprescindible, vamos, porque si no esto, no me dura ni dos acertos. Bueno chavales, si os amamos el vídeo y la sabéis, espera, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿cáy más? Esta peña se ha marcado un detallico, se ha marcado un detallico aquí, se han enviado unas pegatínicas buenas, tío. The Clash. Hombre, esto es un detalle, se agradece, aquí para los álbumes. Hombre, esto se agradece, muchas gracias, hombre, mira, y esto, la carta de colores, está todo guapa también, eh. Para los frikis de los botes como yo, esto me lo cuelgo yo en la habitación. Os la habéis currado chavales, los de charcutería, Mario, os la habéis currado mogollón. Uno se despide, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis chavales, si os ha molado darle al like, el que no esté suscrito, que se suscriba. Nos vemos en el próximo vídeo. Brrrr. 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 Brrrr.